región sureste en el que pues no pudo haber ningún evento masivo justamente este sábado la realización de eventos multitudinarios pues regresó regresó y mañana mañana domingo también ya hará lo mismo esto el rey de los deportes con el juego entre zaraperos y los sultanes de Monterrey aquí en el estadio Francisco en el parque Francisco y Madero esto ya con afición con alrededor de tres mil personas que podrán ingresar al parque de la nave verde mañana mañana domingo a partir de las cinco de la tarde serán alrededor de tres mil aficionados quienes se someterán estrictas medidas sanitarias establecidas por el sector salud y la liga mexicana de béisbol en su plan diamante esto mañana mañana domingo sin embargo hoy hoy se se realizó o se realiza la carrera 8k nocturna san lorenzo trail esto esta carrera que se realiza a favor a favor de la conservación justamente del cañón de san lorenzo y de la sierra de zapalina me en la que compiten 200 200 corredores le digo ya después de un año un largo largo año en el que el deporte local pues simplemente desapareció en esto en eventos masivos justamente por la las limitaciones obligadas por la contingencia sanitaria lo que también está en análisis y pues ya pudiera ser casi un hecho todavía falta tiempo para ello la realización de la expoferia saltillo aquí en la capital luego también de que el año pasado pues este evento el magno evento de la capital tuviera que ser tuviera que ser tuviera que ser